Por eso es que cuando alguien aparece dentro del movimiento indígena con alguna visión ideológica de izquierda o de centro-izquierda lo anulan, como al caso de Leonidas Issa. Lo anulan. ¿Por qué lo anulan? Y lo acusan de mariateguista. Juan Carlos Mariategui fue el creador del Partido Socialista y Comunista en el Perú. Entonces lo acusan. ¿Por qué? Porque Pachacuti no quiere saber de ideologías para ir como pez en el agua con su proyecto transnacional indígena. Augusto, cuando te pregunté qué se le venía a lazo con la presidencia de Guadalupe Llori y en esta alianza con Pachacuti, la izquierda democrática, tú dijiste se le viene la noche. Me gustaría profundizar en eso porque como que yo mismo te corté en el análisis que estabas haciendo sobre el tema. La nueva Asamblea Nacional y también las desafiliaciones, doctor Tandaz y Washington. Y los independientes que asomarán en cantidades industriales ya mismo. Claro. Y habrá nuevamente un mercado, un mercado, un mercado para sacar a asambleístas de sus partidos. Claro. A la propia UNES le van a desgranar. A UNES lo van a desgranar nuevamente porque, a ver, estaban votando todos juntos porque pensaban que iban a ser parte del gobierno. Parte del, porque los beneficios del gobierno vienen por añadidura. Y de pronto de la noche a la mañana perdieron todo. Sin pan ni pedazo. Sin pan ni pedazo. Entonces viene el tema. Y ahora, por ejemplo, ¿será que, por ejemplo, en la alcaldía de Quito siguen los votos correístas aupando y alcahueteando que siga el alcalde de Yundallí? O sea, ya es hora de que maduren. Por ejemplo, creo, Blasso planteó que debemos trabajar para tratar de lograr que en el Ecuador los partidos políticos tengan ideologías. Eso fue en su campaña y en el debate presidencial. Y ahora sucede que se mezclan nomás el aceite y el agua. Luego, ¿qué va a pasar con la inserción del Ecuador supuestamente en el mercado nacional e internacional? O sea, ¿vamos a ir al acuerdo del Pacífico? ¿Vamos a ir a eso que es violatorio de la Constitución? ¿Cómo entiende el lazo, por ejemplo, el tema de las tasas de interés? Habrá que regularlas. ¿Cómo entienden el tema que se les robaron la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera y pasó a la Asamblea Nacional a designación? ¿Cuál va a ser el papel de Pachacuti y de Yacu Pérez y de Pachacuti y de Herba sobre ese tema? ¿Cuál va a ser el papel de ellos sobre una cantidad de temas? Por ejemplo, Yacu Pérez, para poner un ejemplo. Dijo que se iba si había acuerdo con las... No, no, no. Esto está en la base, no en Yacu, sino en la base política de ellos. Es tractado de allí. Dice que somos contrarios. Es programático de ellos, no de Yacu Pérez. Somos contrarios a la privatización. Fortaleceremos la seguridad social, el sector eléctrico, el sector de telecomunicaciones, el sector petrolero, el Banco del Pacífico, entre otros, para evitar su privatización. La patria no se negocia, se defiende con el corazón. ¿Y qué van a hacer cuando les venga lazo y les diga aquí seguimos privatizando? Porque ahora van a venir con más fuerza. ¿Qué va a decir Pachacuti? ¿Qué va a decir Pachacuti? Entonces el tema se le... Se viene y... ¿Y sabes qué? En buena hora. En buena hora todo lo que está pasando, porque esto va a permitir que mucha gente se saque la careta. Entonces, se acabó esto de que yo digo de boca, pero en la práctica hago otra cosa. Porque a mí no me gustó, por ejemplo, la forma en que agradeció... Que agradeció la presidencia... En Guadalupe. En un discurso lo redactaba, ¿no? Previamente. Sí, no, no, pero... A ver, a ver. A ver, uno en la vida... Por eso se dice esta famosa frase. Uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Pero también se es esclavo peor todavía de lo que se escribe. Porque ella leyó lo que escribió. Entonces, gracias. Y le vamos a dar toda la gobernabilidad. ¿Qué ya te acordaste de todas las acusaciones contra Lazo, contra los banqueros, contra el feriado bancario? Las comisiones que quieren crear para que se analice todo ello. ¿Ya te olvidaste de Pachacuti? Ya no, Jaco Pérez. Pachacuti, te olvidaste. Y lo mismo en el... Voy a poner un ejemplo sencillito. Por ejemplo, Herbas sostiene dentro de su plan programático y de izquierda democrática el ingreso de la banca internacional al Ecuador para que regule las tasas bancarias por competencia, lo cual es una cuestión que no tiene sentido. Porque las tasas se fijan por el poder que tiene el Estado para fijar las tasas. Ese poder le da al ser un servicio público, un servicio bancario. Pero Herbas dice que ingrese la banca internacional. Lazo dice que no se debe permitir que ingrese la banca internacional. Entonces, van a colisionar. No vamos a subir ningún impuesto a Herbas. Se vienen impuestos con Lazo. Lazo y Herbas. Hace falta industrializar y refinar el petróleo. Dando a entender que lo tiene que hacer el Estado. Pero Lazo quiere hacer todo lo que es en el sector petrolero y en otros, pero desde la óptica privada. Entonces, buscar la bicameralidad. O sea, montonera de cosas que se va a ver, que va a haber un choque de trenes. Aquí, aquí, esto no sé cuánto dure. Y posiblemente, por eso voy a decir algo. Posiblemente, Lazo, cuando ya vea que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Sí, señor. Va a tener que dictar la muerte cruzada. Va hacia allá. No tiene más remedio, porque va a llegar un momento en que saliste de UNES, donde te iban a reclamar el cumplimiento del acuerdo, que no lo podía cumplir. Porque tampoco la palabra de ellos era que estaba sobre todo el mundo. Y lo otro es, va a depender de esas otras fuerzas que son resbalosas. Porque, por ejemplo, en el caso de Pachacuti, que lo vengo diciendo y me lo ratifico nuevamente. Y lo dijiste, lo dijiste. Lo anulan, ¿por qué lo anulan? Y lo acusan de mariateguista. Juan Carlos Mariategui fue el creador del Partido Socialista y Comunista en el Perú. Entonces lo acusan, ¿por qué? Porque Pachacuti no quiere saber de ideologías. Para ir como pez en el agua con su proyecto transnacional indígena. Entonces, esto se va a romper por todo lado. Y no va a haber gobernabilidad en el Ecuador. Y entonces viene el tema. Para quienes no pensamos igual que el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo es eso de querer que vuelva, no que vuelva, sino que se instaure y prácticamente tenga vigencia plena la ley de la selva. Donde el animal más fuerte se come al animal más débil. Entonces, no tenemos otro remedio que pelear por un espacio. Reunirnos todos. Tenemos que hacer renunciamientos. Renunciamientos y armar una estructura de centro izquierda. Armar una estructura. Una estructura que no le importe perder o ganar, pero que sí le importe crear conciencia y educación política en el Ecuador. Y hacerle entender al Ecuador. Que no da lo mismo Chana que Juana. Que no es lo mismo sentarse con un banquero que sentarse con el pueblo a negociar su futuro. Entonces, todo eso tenemos que irlo tomando en cuenta para saber a qué puerto es el que vamos a ir. A qué puerto es el que vamos a ir. Y en el camino se arreglan las cargas. No con esa prisa porque Correa quiere volver mañana. Pasado mañana y quiere volver. No, no es así el tema. No es así, Perón no volvió a menos del año que le ditaron una sentencia o que lo persiguieron. Entonces, quieren ya mañana, pero para volver mañana se bajan los pantalones y eso no es correcto. Ahora, Augusto, perdió a su aliado natural, que era el Partido Social Cristiano. Con quien llegó a la presidencia. Con quien llegó a la presidencia, exactamente. ¿Cómo entender este comportamiento tan fuera de toda visión estratégica del ASO? Pero perdió a su aliado natural, pero eso perdió en la parte política. Por eso. Política, que es diferente de la parte económica. O sea, hay grupos que se expresan en los dos sectores. Esto lo digo para que me lo entiendan. Hay grupos que se expresan en lo político y hay grupos que se expresan en lo económico. Y hay grupos que se expresan en lo político y en lo económico. El Partido Social Cristiano, primero es un partido caudillista, caudillista, que lo maneja, lo maneja Nebot a su antojo. Y que cree enormes resentimientos dentro de ellos. Porque te voy a poner un ejemplo. El Partido Social Cristiano se ha preocupado de anular a sus eventuales líderes. Mira la campaña de Javier Neira. Lo tiraron a matar, lo dejaron solo. A Cintia Viteri cuando se candidatizó, la dejaron sola. Y ahora también, porque a Nebot no le dio la gana de que ellos sean presidentes. Por esa envidia de decir, el que le sucede a León Febrez Cordero, pues el único que puede sucederle soy yo. Pero ¿sabes qué? No te quieren. Ahora, ¿qué haces? Entonces viene el tema. Abre un frente con el Partido Social Cristiano. Por eso dicen en el comunicado, lo leo. Hoy han demostrado, le dice a Lazo. Que su palabra y su firma no vale para nada. Ahora, ¿con quién así procede? No podemos continuar aliados quienes sí tenemos palabra y firma que honramos. Perfecto. Y luego dice una cosa. Hoy el Ecuador perdió la oportunidad de madurar para progresar. ¿Con qué? Con la ideología de la prosperidad que mantiene hoy Nebot. Que además hay un tema. Yo me he puesto a pensar en esto. Y esto es duro lo que voy a decir. Mira, por ejemplo, dentro de las filas de... No digamos del movimiento como militantes. Pero está gente de... Gente que sufrieron persecución, desapariciones forzadas, muertes, procesos, ajusticiamientos extrajudiciales. La gente de Alfaro vive. ¿Cómo se habrán sentido toda esa gente que han estado todos estos años con Correa? Viendo que van y firman un pacto con Nebot. ¿De quién en el informe de la Comisión de la Verdad se dice que él presenciaba las torturas? A ver, ahí va directo y al corazón. No se puede, se puede firmar eso. Entonces la gente tiene que también entender de que no se puede manejar un partido como si fuera una propiedad. Ahora, Lazo se resintió. Resintió su relación con el Partido Social Cristiano, fundamentalmente con Nebot. Pero tú vas a ver, Cintia y Washington, que allí también se van a resquebrajar. Porque ellos también son parte del poder económico. Y el poder económico de la costa, especial de la costa, no estaban de acuerdo en la unión con UNES. Entonces, es toda una mezcla. Pero qué mejor que se descompongan. Pero eso es toda una mezcla. Mira, por ejemplo, creo lo que le pasó. Que la gente no lo está analizando. Como la Constitución de la República dice que las bancadas serán integradas por al menos el 10, por bancadas integradas por al menos 10%, 10% de los del número de asambleístas. Son 137. Por lo tanto, un número mínimo para una bancada son 14. Creo tenía 12 diputados, 12 asambleístas. Tuvo que crear una bancada con dos independientes para poder tener presencia en la asamblea. Y poder participar en el reparto de comisiones y todo eso. Entonces, el tema está. No es que ha triunfado la derecha. Ha triunfado la derecha. Pero los que no estamos con la derecha, tenemos un amplio camino que recorrer. Para que esto se enderece. Porque esto no va a durar. No va a durar. No van a poder gobernar al Ecuador con una política a fondo monetarista. No van a poder gobernar. Pero sí tenemos que estar conscientes de que no se deben cometer errores. Y que tenemos que unir. Unir a la gente que sí tiene una visión de país. Una visión nacionalista y progresista de país. Para sacarlo adelante al Ecuador a donde debemos llevarlo. Entonces, yo nunca me quejo de la... El desorden... Hay un viejo sistema de análisis dialéctico. Para llegar al orden, hay que crear el desorden. Del desorden vamos al orden. Este desorden que se creó nos puede llevar a un nuevo ordenamiento. Pero un nuevo ordenamiento que sea mucho más pragmático y mucho más programático y estructural. Donde se estén claritas las cosas. Aquí no podemos darnos el lujo de decir de boca. Yo estoy en contra de esto, pero en la práctica estar a favor. Pero se podría ir pensando entonces en constituir un movimiento fuerte, ideológico, de centro izquierda, progresista, que avance hacia lo que se avanzó en Chile, Augusto. Es decir, una constituyente que reconstituye al Estado. Pero claro, claro que tenemos que ir hacia allá e incluso tenemos que ir haciendo fuerza hacia una constituyente. Vamos, hacia allá vamos. Para corregir los errores que se cometieron en la constituyente del 2008. Y ¿sabes quién habla de los errores de la constituyente del 2008? El mismo Correa. Porque Correa cuando recibe en la constitución dice, la constitución contiene barbaridades. Por lo tanto no pueden decir, esto lo digo por si acaso alguien de UNES me esté oyendo y diga, ¿cómo que contiene barbaridades? Correa también lo dijo. Entonces corregir esos errores y profundizar en un proyecto político mucho más claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fíjate este dislate que tiene la constitución. Fíjate, Cintia y Washington. Esta cuestión que tiene la constitución. Dice, las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la defensa de la soberanía y la integridad territorial. A ver, a ver, a ver. Las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la defensa de la integridad territorial. Pero no de la soberanía, pues. Porque la soberanía es un concepto que no tiene que ver con que el Perú no se invada. Es muy amplio, claro. La soberanía es otra cosa. La soberanía alimentaria, económica. El ser autárquico, el tomar decisiones en lo económico, en lo social, en lo político, que le convengan al Ecuador. Y que tengan repercusión en la vida, en la calidad de vida de los ecuatorianos. Tiene que ver cómo nos manejamos en el escenario internacional, en las votaciones en la ONU, en las votaciones aquí, acá. Cómo nos insertamos dentro de los mecanismos multilaterales de cooperación. Pero los verdaderos mecanismos multilaterales, no esa mamarrachada de ProSur. ¿Qué piensan en soberanía? Entonces, esa es la soberanía. Y entonces sucede que las Fuerzas Armadas son garantes de la soberanía. Territorial. Son errores conceptuales, brutales que tiene la Constitución. Y también aprovechar la ocasión para quedar en claro en una cantidad de cosas que quedaron en el aire. Que quedaron en el aire. Y que eso no puede volverse a repetir. Por ejemplo, a nosotros nos culpan esto. Y lo que estoy hablando son cosas profundas, Cintia. Sí, sí, desde luego. Verás, verás de qué nos culpan. Nos dicen, porque son sapos, son vivos los de la derecha. Dicen, tenemos una Constitución reglamentarista. Cuando Estados Unidos tiene una Constitución chiquita. Claro, pues cuando tienes cosas chiquitas, tienes un amplio margen para, mediante enmiendas, o lo que te dé la gana, ir cambiando el sentido de la orientación de una Constitución. Nosotros debemos tener una Constitución, si es posible, más grande que la que tenemos. Para no dar chance a que hayan interpretaciones. Por ejemplo, mire ese 422 de la Constitución. Donde dejan en el aire el arbitraje internacional. Hay que poner clarito. No es que no hay que suscribir tratados para que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. No. Hay que ir directo a la redacción. El Ecuador no puede ceder jurisdicción a instancias de arbitraje internacional. Directo. No es que no hay que suscribir tratados. Porque vamos al arbitraje sin suscribir tratados. Y nos vamos directamente a la Cámara de Comercio de París, al arbitraje, o al tribunal de la Haya. Entonces tenemos que pulir esa Constitución que todavía tiene una cantidad de huecos por donde hacen la fiesta y hacen lo que les da la gana. Para que tengamos más claridad sobre cómo se debe manejar el Ecuador en materia constitucional. Imagínate, por ejemplo, esta resolución de la Corte Constitucional. Cuando blindó lo actuado. Supuestamente blindó porque está en el aire. Lo actuado por Trujillo. ¿Cómo es que podía blindar lo actuado por Trujillo? Si hiciera nada más que un consejo transitorio. Y le dieron una categoría como que fuera una asamblea constituyente. Todas las barbaridades que hizo Trujillo. Tenemos una Corte Constitucional hoy que no debería estar allí porque fue electa con el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Y eso es violatorio de la Constitución. Entonces tiene que estar clara la Constitución. Para que después no aparezca lo que pasó en pleno gobierno de Correa. Que se les olvidó decir y cómo llegamos a la Corte Constitucional. Y un día de esos la del Tribunal Constitucional hizo una resolución y dijeron nos autodenominamos Corte Constitucional y captamos las funciones de la Corte. Porque se les olvidó poner cómo iba a ser la transición entre la Corte, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional. Entonces la Constitución merece ser analizada. Merece ser analizada. Hay una cantidad de discriminaciones que son odiosas. Y otras que son las discriminaciones positivas también son odiosas. También son odiosas porque también se crea un nuevo tipo de discriminación. Entonces debemos trabajar en la educación política, en la discusión de los grandes temas sin apasionamientos, para poder llegar a definir una línea y decir estos somos nosotros y esto es lo que queremos. Y queremos que nos respeten el mundo internacional de esta manera. Y no con veleidades ni con pronunciamientos allí que son fuera de foco. Voy a ponerte un ejemplo. Suma Causay. ¿Cuál Suma Causay? ¿Acaso que la gente que vivió en la época precolombina vivía en el buen vivir? Miren, entonces dejemos de poner pavadas en la Constitución. ¿Cuál Suma Causay? La teoría del buen vivir es una teoría aristotélica. La creó Aristóteles. Y luego la recrearon los franceses.